La pareja es una de las más sensuales de la música urbana. Karol G con Anuela A. Foto, Steven Ferdman, Getty Images circula un vídeo en Instagram en donde aparece Anuela A junto a su bebecita Karol G. En la reproducción se puede ver a la pareja adentro de un estacionamiento conversando, sin embargo algunos medios afirman que están discutiendo. Desde que la pareja confirmó su relación a través de las redes sociales con candentes imágenes que también forman parte de su vídeo, secreto, los paparazzis están pendientes de cada paso que dan. Pero en este vídeo, más allá de la especulación, ciertamente se puede observar que más que discutir están conversando, cuando ella levanta las manos lo hace solo para arreglarle algo en el pecho a su pareja. Pero de momento se desconoce en qué tono salían las palabras y el contenido de la platica. La última fotografía de la pareja en la cuenta de Instagram de la cantante lo sitúa en el American Airlines Arena. En el caso de Anuela A., él también comparte una imagen en el mismo lugar, en donde cuestiona quién de los dos es el más bello. Ante esto se puede entender la publicación de Karol G. en donde solo escribió, yo. Más te vale que dejes de publicar grafía estúpida, papá de Bebe Rexha. Ante su último vídeo conoce a la candente ex-novia de Bella Thorne, Tana Monso, famosa youtuber de Estados Unidos. Moni Vidente predice atentado contra el Vaticano y revela el significado de las trompetas del cielo. ¡Suscríbete al canal!